... Hoy nuevamente, Fernando Hugo Reportaje por Canal 6 de Interdío TV. Tiene el gusto de recibir vecinos que no estaban tan cerca a Crespo, pero los sentimos muy cerca en el corazón. Son los responsables políticos de Valle María, la municipalidad, que nosotros siempre llegamos de una u otra manera, con Canal 6. Nos ven mucho y, bueno, es un gusto tenerlos acá al Intendente Mario Sokolowski. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Buenas tardes. Gracias por recibirnos, por compartir este momento con ustedes. Bueno, muy importante que en esta fecha, ¿no es cierto?, que la fecha de... Así es, el aniversario. El aniversario, 143 aniversarios. ¿Cuántos años, no? Sí, la verdad que sí. Toda una historia, varias generaciones que han pasado, que han dejado lo suyo. Hoy nos toca a nosotros estar trabajando por nuestra comunidad, de la cual estamos orgullosos y batallamos día a día, trabajamos en pos del crecimiento y de la comodidad y de que la gente esté bien. Bueno, hoy, el 21 de julio, también están las llamadas aldeas madres, ¿no es cierto?, que son aquellas aldeas que fueron colonizadas hace, ¿cuánto hace? 143 años, ¿no es cierto? Así es. Valle María, aldeas protestantes, Patzincutes, Salto y San Francisco. Así es. Así que, bueno, ustedes se codean todas las semanas con los colegas allá y con los vecinos, ¿no? Sí, y sí, somos todos conocidos. La gente de las cinco aldeas, por lo menos de la gente de mi edad, la conozco a todas, seguramente, o la gran mayoría. Justamente la mayoría también de las aldeas viene mucho a Valle María. Siempre ha sido tradicional eso, que se surten de servicios y de mercadería, seguramente también, pero de los servicios, el banco, esta Valle María, así. Entonces nos conocemos mucho. Claro, claro. Bueno, también está acompañado por los responsables del área municipal de turismo y cultura. ¿Qué tal, Darío Roberto Bentler? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos, como siempre. Sí, estamos en un lindo momento de festejo. Uno siempre quiere más, ¿no es cierto?, pero bueno, en este momento de pandemia debemos adecuarnos. Y las cinco aldeas que hemos, siempre cuando leo las crónicas de Nicolás Gassman, mi tatarabuelo, mi tatarabuelo, que él registró todo en su libro, escribió todo el viaje desde Rusia hasta acá. Claro, porque son todas aldeas, de los... Estamos hablando para todos nuestros televidentes, que por ahí nos ven en toda la provincia y también en Santa Fe, ¿no es cierto?, y en otros lugares también, en otras provincias. Son cinco aldeas donde llegaron los alemanes del Volga, o sea, aquellos alemanes que emigraron de Alemania a Rusia, estuvieron 100 años en Rusia, después vinieron muchos, muchos, no todos, pero muchos vinieron a Argentina. Y cuando vinieron, vinieron a estas cinco aldeas. ¿Y tu tatarabuelo escribió eso? Sí, Nicolás Gassman, Nicolás Gassman, mi tatarabuelo. Muy bien. Su hija, Catalina, era madre de mi abuelo Clemente Wendler. Ajá. Y, bueno, él escribió las crónicas de Nicolás Gassman desde antes de la salida, ya escribía, después lo pasó a los hijos y eso está todo en la familia. Entonces, ¿tenés un libro sobre eso? Sí, es una fotocopia, una copia. Sí, y el original está en manos de sus descendientes que viven en la ciudad de Diamante. Ajá. ¿Nunca lo pasaron ahí para que todos podamos tener acceso a eso? Bueno, lo tiene la familia, yo lo he visto, lo he tocado, lo he... Decirle que lo hagan... Que lo hagan, que los transcriban así, puedan la gente enterarse, porque los jóvenes ni saben cómo fue toda esa travesía, todo lo que han sufrido esta gente para venir hasta Argentina. Muchísimo. En este grupo, en este grupo vino, vinieron unas mil personas más o menos, ¿sí? Ajá. En dos barcos, digamos, a Diamante. Primero día de enero y fines día de enero el otro grupo. Ajá. Eran de ambas regiones del Volga. Sabemos que el río Volga es un río importante, pero unos vivían en una orilla y otros en otra, ¿no es cierto? Como Santa Fe y Entre Ríos, el río Paraná en el medio. Sí. Uno era Pergsaid, del lado de la montaña, ¿no es cierto? Pergsaid, usted que conoce muy bien el alemán. Ajá. Y el otro, Wiesenseid, del lado de la llanura. Claro. Este grupo vino juntos. Unos eran católicos y otros eran protestantes, pero estuvieron siempre juntos. Claro. Y pasaron los seis primeros meses en la Chacra 100 hasta que pudieron establecerse en la colonia general de Aviar en sus aldeas. En sus aldeas, cada uno en sus aldeas. Cada uno en sus aldeas. Los protestantes fueron todos juntitos, los protestantes. Sí. Que no era el propósito del gobierno, eso ya lo sabemos muy bien. El propósito del gobierno era que cada familia viviera en su chacra. Sí, pero es cosa que no se dio. Y no se dio, no, no, no. Bueno. Era difícil. Así que bueno. Hemos hablado ya otras veces, ¿no? Que es una historia riquísima y bueno, pudimos estar hablando días enteros sobre eso. Días, sí. Bueno, también saludo a Franco Ror. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Gracias. Bueno, nos va a contar un poquito de las fiestas también, todos los eventos que se hicieron o lo que se dejaron de hacer o lo que se van a reactivar próximamente, ¿no es cierto? Exactamente. Porque bueno, nuestro trabajo dentro del municipio es eso. Bueno. Es llevar eventos y alegría a la gente. Intentamos. Y más en este momento que tanto nos acosa esta pandemia. Llevar un poquito de alegría, entretenimiento y que la gente pueda disfrutar. Es muy grato. Y bueno, también ver a las familias contentas porque pueden hacer alguna actividad, salir con la familia, sus hijos. Es reconfortante. Así que bueno, vamos a contar un poquito de eso e invitar. Bueno, Mario, contame un poquito. ¿Cumpleaños la ciudad de vuelta? Así es. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ya pasó un año. Un año. Hoy cuando hicimos el acto principal en el cementerio de Valle María, lo comentábamos con el presidente de la Unión de Alemanes, con Omar Hasselberg, que hace un año atrás, cuando dio unas palabras en ese acto, dije, ojalá que dentro de un año podamos tener un festejo normal. Lamentablemente, estamos en las mismas condiciones. O un poco mejor, creo, al menos con avance de la vacunación. ¿Cuántas personas fueron? Y éramos 25 personas hoy, creo, de la mañana, con distanciamiento, en un círculo, evitando justamente la permanencia. ¿Qué hubo una oración de un cura, pastor? Sí, sí, la oración del Padre Enrique de Valle María, en el santerio, una ofrenda floral. Bueno, de ahí es de donde partimos, de nuestros antepasados, así que uno es agradecido y ese reconocimiento es como siempre una de las cosas centrales para nosotros. Y en el cementerio de Valle María, que es un orgullo para nosotros también, no es municipal el cementerio, lo administra una comisión de la parroquia, pero es un orgullo. Son lindos esos cementerios, ¿no? Porque la verdad que tiene toda una historia, ¿no? Así es. Alguno no entiende por qué cuando voy a una ciudad o en un pueblo, así de vacación o alguna cosa, dedico unos ratos para ir al cementerio. Ah, sí. ¿Y para qué va al cementerio? Porque es donde vos lees ahí la historia más grandiosa, ¿no? Cuando dice que este hombre era que es el intendente de la ciudad, o este chiquito murió de tal enfermedad, qué sé yo, te cuenta la historia de 100, 200 años para atrás, ¿no es cierto? Claro, claro. Cuando va a un cementerio europeo, te está hablando de 500 años para atrás, ahí hay cementerio donde la placa dice 1400 y pico, ¿viste? O sea, increíble, ¿no? No se me había ocurrido hacer esa, ir por ese lado a conocer la historia, ¿no? Sí, 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 la familia dice, ¡ostra, vea! Bueno, bueno, pero es una forma, no sé. ¿Turismo necrológico? Claro. Sería. No, bueno, no lo llamés así porque me hace sentir mal, ¿viste? No, pero es una herramienta de... Es una forma, no, pero si vas a un cementerio europeo, eso es un mausoleo, hubo épocas donde la gente gastaba una fortuna en un mausoleo, ¿no? O sea, una tumba, ni hablar en... ¿Hay un arte funerario? Importante en esos lugares, ¿eh? Sí, sí, ni hablar en Oriente, lo que son los chinos, por ejemplo, edificios enormes, donde pasa una vez por año, va a toda la familia y duerme ahí varios días y come ahí y comparten recordando a sus muertos, pero tremendo edificio, ¿no? Todo vidriado, todo, no puedes creer eso, ¿no? Por eso hay ahí, todo, todo, toda una... Tradiciones distintas. Tradiciones distintas. Bueno, ajá, volvamos al tema, sí, nos vamos, este... Volvamos a Valle María. Así que, bueno, eso le decía, en ese marco estuvimos ese acto hoy. Ajá. Y, bueno, tenemos otras actividades que comenzaron ya desde la semana pasada, este, con los más chicos, una bicicleteada y demás, y algunas cuestiones culturales también previstas durante la semana. Ajá. No es cierto, Dios mediante. Bueno, así que, bueno, eso fue miércoles de la mañana, ¿no? Hoy. Sí. Sí. Y, bueno, ¿qué otro proyecto hay esta semana? ¿Hay algo todavía? Sí, sí, hay actividades previstas para el día sábado, actividades culturales, por ahí Darío lo tiene más presente. Sí, a ver, este, sábado tenemos a la tarde, como tradicionalmente siempre hacíamos una gran caravana de unas 15 carrozas. Ajá. Por todo el pueblo, durando unas 3 o 4 horas, donde intentábamos poner de manifiesto los valores propios del pueblo y de nuestra comunidad y de la región, este año podemos hacer algo y vamos a hacer una pequeña caravana, muy pequeña, pero musical, hay una orquesta que se llama Herencias Alemanas, que ellos ensayan y son muchos, son familias, son esposas, maridos, hijos, van a estar presentes. En una caravana que vamos a hacer por Valle María, con ellos solos, y después van a estar dos carros de la agrupación tradicionalista de Valle María, Mariental, y de la Asociación de Alemanes del Volga, donde, bueno, van a estar acompañándonos junto con los jinetes que hay de las dos agrupaciones de folclore, de las tradicionalistas que hay de Valle María, van, nos van a acompañar, eso vamos a hacerlo a partir de las 15 horas. De las 15 horas. De las 15 horas. Y vamos a visitar a todos los vecinos, así que están los vecinos intentando, invitando nosotros a que decoren algo, su espacio, su casa, con banderas, con objetos, para irlos a visitar y que de a poco ese espíritu de festivo no lo vayamos a perder como pueblo, ¿no es cierto? Esto en algún momento pasa, así que tenemos que de a poquito, como quien dice, revivir con el cuidado necesario. A las 19, a las 18 tenemos la Misa de Acción de Gracia. Siempre hablando del sábado. El sábado. ¿Qué día es? 24. 24. Este sábado 24. A las 18 horas. A las 18 horas ya estamos preparando la decoración en el templo, junto al altar, con objetos propios que representan a nuestro pueblo, a nuestra colectividad, la Misa de Acción de Gracia. Y a las 19 vamos a tener una función de teatro con aforo, una función de teatro que la Asociación Civil Teatro El Bardo, junto con la vicegobernación, la gobernadora Estrata, está apoyando a de a poquito mover nuevamente la actividad cultural y teatral en los pueblos. Muy bien, muy bien. Entonces nos viene a visitar una compañía de teatros, eso va a ser a las 19 horas en el Salón Parroquial en Valle María. Ah, qué bien. Así que bueno, es un poco el programa para este fin de semana. Tuvieron un programa el 18 de julio, ¿no? El séptimo aniversario de creación del Museo Regional, Irlando Recuerdos. Exactamente. Irlando Recuerdos, sí. Irlando Recuerdos. ¿Cómo anduvo eso? Muy bien ese museo. Toda la tarde mucha gente pasó por allí. El gancho era, trae tu mate y nosotros te convidamos con un crepel. Así que bueno, tuvimos toda la tarde visita. Son siete años de la creación del Museo Regional, Irlando Recuerdos, que fue por iniciativa de un grupo coreográfico de jóvenes. ¿Y siguen aportándose? ¿Se siguen aportando elementos? Sí. Justamente ayer un vecino, Arturo, cerca de mi casa, me regaló un pequeño pack truck. Pack truck. Pack es donde uno amasa o pone carne para hacer salame o pone harina con agua para hacer el pan. Mirá, ¿lo tenía todavía? Sí, tiene cien años. Está viejito, me lo regaló para el museo. Así que a don Arturo, que seguramente va a ver el programa, le agradecemos muchísimo. También me regaló una pequeña troja donde antiguamente se ponían las espigas de maíz. Sí, sí. Así que bueno, Arturo, siempre algún objeto me acerca y es parte del museo, de los objetos del museo. ¿Ustedes tienen algún libro donde la gente...? Un libro de ingreso, donde las personas al final dejan registrada su firma, su parecer. Ajá. Una visita guiada por Valle María, va a ser el templo, el cementerio, la chacra 100 y terminamos en el museo. Esas son unas tres horas que hago con un grupo, que hacemos con un grupo de unas 20 a 30 personas, ¿sí? Para mantener la distancia, con protocolo, ¿no es cierto? Para no ser muchas las personas. Porque a veces hay gente que viene de muchos lugares y no queremos que sean muchas las personas. Entonces hacemos grupos entre 20 y 30. Arrancamos a las 10 de la mañana y terminamos a la 1. Muy bien, muy bien. Hacemos esa visita guiada por el templo, por las casas típicas de Valle María, por el cementerio, por la chacra 100. La chacra 100 es un lugar que, bueno, algunas personas han escuchado. Hoy es propiedad del municipio, por gestión del vecinalismo hace años ya. Ahí va a estar el futuro parque industrial, que Mario seguramente puede dar más detalles que yo. ¿Cuántas hectáreas? 44, Mario. 44 es el predio completo, comprende un sector histórico, digamos, que lo dejamos fuera del parque industrial, pero son 40 hectáreas del parque industrial. Muy bien, muy bien, muy bien. Con todas las tramitaciones. Sí, sí, bueno, está avanzado. No hay industrias todavía radicadas, pero sí está con la habilitación, con el rente. ¿Usted tiene gas ahí? No, es una de las cuestiones a resolver a futuro. ¿Pasa acá por ahí, no? ¿O no? Pasa a un kilómetro, pero el tema es que es un tendido que quedó chico ya actualmente, que abastece hasta la ciudad de Diamante y Libertador San Martín, pero que para la red domiciliaria da abasto, pero no así para poder abastecer un parque industrial, sea el de Diamante o el de Valle María, no estaría en condiciones. Esta semana, estuvimos la semana pasada con la secretaria de Energía, Silvina Guerra, hablando justamente de tendido ahí domiciliario en el pueblo y también hablamos de esto del parque industrial. A futuro está previsto una ampliación, inevitablemente va a suceder, pero bueno, eso será... Si pasa cerca hay que aprovechar, porque el gas es un antes y un después, ¿no? Sí, sí. En el pueblo tiene gas, ¿eh? Ah, tiene, por eso te preguntaba. Ah, no, no, domiciliariamente no, no el parque industrial. No, no, María tiene desde los inicios de ese ramal. Ah, sí, 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 por eso está a mil metros de la localidad, hoy ya está más cerca la comunidad, los loteos se han ido extendiendo hacia ahí, pero el parque industrial está hacia el otro lado del ramal a mil, mil quinientos metros. Muy bien, muy bien. Bueno, las aldeas madres, ¿no? Son, se conmemoran todo el 143 aniversario. Correcto. Que es Valle María, Aldea Protestante, Spatz en Cultes, Salto y San Francisco. Son cinco. Cinco aldeas madres. Cinco. ¿Hacen algo en común? Bueno, siempre, justamente hoy cuando comentaba Darío, los festejos tradicionales que hacíamos con las carrozas y demás, dentro de esas carrozas estaba la participación de las demás aldeas con sus agrupaciones tradicionalistas, con Spatz en Cultes, por ejemplo, con tractores, ¿no? Por su fiesta tradicional, grupos coreográficos que acompañaban el desfile, Salto con el carro verde, por ejemplo, ¿no? Estaban presentes en nuestro desfile, en Valle María, como fiesta central, digamos, del aniversario de las cinco aldeas. Obviamente, después, cada localidad festeja en otra fecha el aniversario, pero digamos que Valle María es sede de los festejos centrales, digamos, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. ¿De las que yo nombré, las más grandes? Sí. Sí. ¿Cuántos habitantes tenemos hoy? Y bueno, hoy estimamos 4.500 habitantes, esperando el próximo censo. El anterior no había dado bien la cifra, no estaba en ningún lado, exactamente. Por eso ahí en el 2010 figuraba 2.500 habitantes, pero no, en el último padrón electoral, fueron más de 2.500 votantes en Valle María, así que... ¿Y vacunación cómo anduvo? Bien también, bien por estos días, creo que estamos dentro del promedio provincial, pero se están vacunando hasta menores, hasta chicos mayores de 18 años, ya les ha tocado la primera dosis, y también sabemos que a los más grandes les ha tocado la segunda dosis, ¿no? Ajá. Así que creo que estamos dentro del promedio de la provincia. Bueno, ¿y el turismo? ¿Cómo andamos con el turismo ahí? ¿Va a haber turismo o...? Sí, bueno. Toda la... La aplicativa está puesta. Y estamos trabajando. Ansias tenemos, ganas tenemos. Bueno, pero actualmente, ¿va a gente los fines de semana? Sí, sí, estamos... Por eso, el balneario está abierto, estamos trabajando, estamos recibiendo a visitantes. Sabemos que no es una situación normal, digamos, para el turismo. No está al 100% funcionando. Pero último fin de semana, ¿qué es lo máximo? ¿Cuántas personas han ido? Y bueno, va variando. 600 personas. Va variando, exacto. ¿Cuántas? Y el fin de semana del 9 de julio, creo que era el viernes, hubo 600 personas. 600 personas. Hay distancia y hay espacio para que haya distanciamiento. Pero sí, sí. ¿Cuántos kilómetros tenía la... Como 4, 5 kilómetros de la costa? Sí. De toda la zona de pesca y la zona de camping son como 3 kilómetros de área. 3 kilómetros. Sí. Ajá, yo me acuerdo. Que la gente se desparrama. En plena temporada pasada, en temporada de verano, habíamos limitado a 3.000 personas el ingreso. Y nunca tuvimos problemas de contagio, ni del personal, en la provería, en la entrada. No, no, porque hay espacio libre y todo. Claro. Sí. Y el sanitario va manteniendo todo eso. Manteniendo y casi todos los años alguna ampliación, algún agregado, alguna mejora hacemos. Y eso... También tenían una pileta de plantación, también, ¿no? En el pueblo tenemos el complejo de piletas, sí. Y eso... También funciona muy bien. La gente de Bayomaría lo utiliza y hay visitantes también siempre de... ¿Va ahora en invierno o no? No, no. Habría que calefaccionarla. Esto es una estructura, ¿no es cierto? Y una inversión. En algún momento... Se va a dar. Podrá dar. Ahí tiene que estar dentro de la lista de los... De los proyectos. De los 15 proyectos, 20 proyectos, los próximos 3, 4 años. Ya lo creo. Ya lo creo. Hay que tener la vara bien adaptada. Seguro. Seguro, seguro, seguro. Claro. Sí, sí. No, son localidades muy pujantes. Es así. Y hay que gestionar y pedir y pedir, ¿viste? Algo siempre gotea. Sí. Es verdad y está comprobado. Es así. Nosotros actualmente estamos, gracias a Dios, con obras importantes que hemos gestionado en Nación y que han salido. Así que contentos con eso. Y ahí está la prueba de que hay que gestionar y... Y el partido vecinalista, ¿cómo anda? Bien, bien, muy bien. La verdad que nos mantenemos activos. Tenemos nuestras reuniones grupales, siempre con las limitaciones, digamos, pero informamos, nos reunimos, mantenemos al tanto y recibimos también, nos nutrimos de la opinión del vecino. Ahí hay gente justamente que está en el partido que no está para nada vinculado a la gestión. Sí, sí, sí. Entonces son cajas de resonancia muchas veces de lo que hace falta, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que la gente aplaude y reconoce como positivo, pero también de las quejas, de las necesidades. Y yo siempre digo, si no nos acercan los reclamos y no nos hacen saber... ¿No te enterás? No te enterás. Claro. Es imposible ver todo, imposible darse cuenta de todo. ¿Cómo se conforma el consejo? Y actualmente de siete concejales, cinco concejales son del vecinalismo y dos de Cambiemos, de Junto por el Cambio. Ajá. Hay un trabajo en conjunto, hay buen trabajo con la oposición también en realidad. La mayoría de las ordenanzas salen con el apoyo de los siete concejales. Ajá. Se trabaja bien. Bueno. Bueno, con respecto a... A todo lo que... Bueno, lo más importante de Valle María siempre se habla del turismo, ¿no es cierto? De la... Que en este momento ya hablamos de que es complicado hacer pronósticos, pero si todo eso se fuera levantando, ¿cuál sería el próximo paso ahí? ¿Habilitar otra vez toda la playa? Tal cual. Vamos a tener que también esperar que crezca un poquito el río porque está demasiado bajo. ¿Cómo lo están pasando eso? Bueno. ¿Se nota mucho ahí? Porque hay un lugar que se nota más. Se nota, obviamente, sí, se nota. Mucho. El banco de arena frente a la playa hay imágenes increíbles en este momento. Sí. Porque hay un pequeño... Donde está la playa hay un cursito de agua todavía y después un banco de arena enorme que podrías cruzar casi caminando hasta la isla. ¿En serio? Sí. Porque siempre pasaba... Para llegar a la isla había que... Bueno, había agua. Sí, en una lancha. Sí, en una lancha. Pero no, no, en este momento no se corta el paso, la circulación de agua, pero es increíble la imagen. Ah, ¿sí? Sí. Es decir, nosotros igual hoy pudiéramos tener playa. De hecho, está la playa. Sí. Gigante. Gracias a Dios tenemos esa bendición de que a pesar de las máximas o crecientes altas o de estas bajantes nosotros seguimos teniendo la playa por las condiciones naturales del espacio, ¿no? No tenemos una barranca que es lo que le pasa por ahí a Paraná, ¿no es cierto? Que les complica la playa. Cuando mueve demasiado el río tiene que ser un nivel ideal para que tengan playa. Si baja le complica y si crece demasiado también. Bueno, la playa María tiene ventaja en ese sentido, ¿no? ¿Qué fiestas se perdieron este año? El año pasado, ¿no? Bueno, la fiesta provincial del sol y del río, en enero. La fiesta provincial del sol y del río. Es una fiesta que todos los años se viene repitiendo en la playa. ¿Llegó a congregar cuántas personas en total? Y ocho mil. La última edición fue en el 2019. Estuvimos alrededor de ocho mil personas en todo el fin de semana que nos estuvieron visitando por la fiesta con artistas de renombre nacional, actividades deportivas en la playa, comparsas. ¿Cómo estarán extrañando los pesitos que dejaron de venir, no? Sí, y también en la misma actividad, uno no se siente agasajado teniendo semejante cantidad de visitantes porque eso marca que se está trabajando bien. O sea, el año pasado, ¿hasta febrero? ¿Cuándo fue esa fiesta? ¿En qué fecha fue? Esa fiesta fue en enero, después tuvimos una... ¿En enero del año pasado, 2020? No, no. No, no, en el 2019. ¿Y el 2020? Nada. ¿Hasta marzo no hubo nada? Sí, hubo playas, sí. Estuvo habilitado en enero, pero no actividades. No actividades para evitar el... ¿Y las fiestas normales son? ¿La fiesta provincial? ¿Y qué fecha es? Que esa es en enero. En enero. En enero. Y en febrero es la Pierfest, que es una fiesta que empezamos a hacer justo en el 2019, 2020, que llegamos a hacerla, después en marzo comenzó toda la situación del coronavirus, ¿no es cierto? Ajá. ¿El año pasado lo hicieron? Y el año pasado no lo pudimos hacer. 20, 21 ya. Hoy estamos 21, ¿el 20? Acá a principios de este año. A principios de este año. A principios de este año. A este año, sí, pero el año pasado, en febrero, lo hicieron. Sí, ahí está. Sí. ¿Y cómo le fue? Y bien, bien. La verdad que resultados positivos, muy contentos. Y bueno, son fiestas que ya están instaladas. Más que nada, la fiesta provincial del río, son fiestas que están instaladas. Mucha gente de Crespo va a disfrutar. Son dos días con muchas actividades. Como te contaba, deportes en playa, con premios. Sí, sí. Todos pueden participar de manera libre a tanto mayores como niños. Y bueno, después en el escenario, distintos artistas musicales, comparsas, que van a hacer distintos atractivos para que el que va a pasar el día de verano pueda disfrutar de algo distinto también en el marco de esas fiestas. Y la fiesta de la cerveza, que la hicimos en febrero, en el feriado de carnavales. Sí. También fue un gran resultado. Una fiesta más típica, más tradicional alemana, con cerveza, con comidas típicas, con bandas típicas también. Y tuvo una muy buena respuesta también del público, que también dos días de fiesta disfrutando en la playa, ¿no es cierto? Bueno. Y con respecto a... ¿Qué otras fiestas hay después de eso, de enero y febrero? Después, ¿qué otras fiestas? Después está la fiesta siempre aniversario, que es nuestra fiesta. Que es esta ahora. Esta de julio, sí, que es muy grande. Y nuestra fiesta patronal, que es en diciembre. En diciembre. Exactamente. Este año, vamos a ver cómo llegamos. Tenemos 50 años. Nuestro templo cumple 50 años. Sí. La nave central y el presbiterio. Y eso va a ser importante para nosotros, porque el templo, la iglesia, fue declarada en el 2019 Patrimonio Histórico de la Provincia, Arquitectónico de la Provincia. Y, bueno, para nuestro pueblo es un orgullo que un edificio nuestro sea valorado por la provincia y sea parte de patrimonio cultural e histórico de la provincia de Entre Ríos. Y entonces, este año cumple 50 años. Están haciendo unos importantes trabajos de mantenimiento en el exterior, en la fachada. Este, el municipio ha hecho un aporte importante para esta obra, que, bueno, casi son 2 millones de pesos, ¿no es cierto? El gasto que se hizo, más el aporte de todo el pueblo y de todas las instituciones que fue colaborando para que lleguemos a octubre, que es la fecha que cumple 50 años nuestro templo. Y, bueno, es importante que lo tengamos bien cuidado y bien mantenido como corresponde. De nuestros mayores lo hicieron nosotros... ¿Cuántos años tiene la iglesia? Bueno, la iglesia en total, tanto como el pueblo, ¿no es cierto? Pero este es el tercer edificio. ¿Al tercer edificio? Este es nuestro tercer edificio, exactamente. ¿Y los otros quedaron restos o no? No, no, eran pequeños que siempre fueron derrumbados y construido el más grande siempre en el entorno. ¿En el mismo lugar? Siempre en el mismo lugar, siempre más grande y alrededor del anterior. ¿Y este es el último cuando...? Este es el último que se hizo en el 71. Ah, mira, se inauguró. En el 71. En 1971 se inauguró este último edificio y ahora va a cumplir, en octubre, 50 años. Muy bien. Tenemos una pintura muy bonita ahí adentro, un mural muy grande, tal vez usted no lo conoce, pero le voy a hacer llegar fotos. Es un mural de Amanda Mayor. Es una artista argentina, entrerriana, de Paraná, que tiene muchos murales en varias partes del mundo. Y que nosotros como pueblo tenemos un mural que ella hizo allí. ¿Para ustedes? Y bueno, para el pueblo, sí, para el templo. ¿Amanda cuánto? Amanda Mayor. ¿Mayor? Amanda Mayor. Una muralista. Tiene varios murales hechos en Estados Unidos, algunos en Europa y varios acá en Entre Ríos. ¿Que fue allá y le gustó la... Ella fue docente. A mí me dio clase de inglés. ¿Vos te dio? Sí. Ah, mirá. Fallecida ella ya. Sí, sí. Pero el mural lo hizo en el año... Se inauguró en el año 2000, el año que yo me casé, estrenamos el mural. Ajá. Y ella daba clases, yo me recibí en el 87, me daba clases de inglés en la escuela Carlos Pellegrini de Valle María. Ajá. Y aparte de ser docente de inglés, era artista plástica, como decir, pintaba. También fui a sus cursos de pintura, de dibujo en algún momento. Y quería mucho a Valle María, se habían cariñado mucho con Valle María. Y entonces, en ese momento, no sé bien cómo fue la iniciativa, pero ella y un grupo de colaboradores que llevaron adelante esa pintura, que es grande, tiene todo el fondo. Bueno, ya vamos a conocer. O sea, la gente que va... Sí. Sí. Sería lindo que lo vean. En la pinta pintura. El ápice del templo, es muy grande. Ajá. Muy, muy, muy grande. Es una altura importante. Ajá. ¿De cuánto, México? ¿De cuánto? Y debe tener como... 10, 12. 12 metros de ancho. Sí. No, es un mural muy grande. Y 8 de alto, por lo menos. Sí, porque es grande. Sí. Hay una imagen, la verdad que... ¿Está bajo el techo eso? Sí, sí, sí. Es adentro en la iglesia, detrás del altar. Mirá vos. Detrás del altar. El fondo del altar. Qué bueno, che. Sí. Bueno, da para que cuando Canal 6 vaya, Valle María, Darío se los va a ir a mostrar. ¿Y han ido los muchachos o no? ¿Han ido? Hoy estuvieron allá. No, no, al templo no sé. La próxima voy a tomar a uno de sus cámaras y le voy a decir, esto es para mi amigo Fernando, háganle una buena toma, por favor, porque esto tiene que estar en Canal 6. ¿Cómo no va a estar en Canal 6? Un mural de Amanda Mayor. Claro, claro, por supuesto. De esa dimensión de artista. Claro. Bueno, Ulises, anotaba por favor. Queda el encargue. Bien, queda el encargue. Ahí está. Comprometido. La próxima vez que va, sin foto y video sobre el mural. Un mural muy lindo. Muy imponente. Muchas personas que cuando llegan se impresionan por el tamaño, por la envergadura, por los colores. Muy bien. Bueno, Franco, ¿vos querés agregar algo? No, los esperamos. Pronto poder recibirlos en Valle María, en nuestro complejo balneario camping, con todos los servicios. Y bueno, y ahora en esta fecha importante de nuestra localidad, mandar un saludo a toda la comunidad de Valle María, aprovechando la ocasión, de parte mía, pero seguramente de Mario, Darío también. Y bueno, hay que seguir cuidándonos. Falta un poquito, parecería que todo empieza a normalizarse. Si bien ya un poco la situación quizás cansa, pero es un poco más de esfuerzo y evidentemente los resultados se están notando y puede ser que la normalidad que queremos que vuelva esté cerca. Así que bueno, hay que seguir aguantando ahí. Bueno, Darío. Bueno, lo mismo que decía Franco, aprovechar que estamos en un año lindo, aunque es difícil, pero siempre de esto uno sale y creo que vamos a estar mejor. Nosotros como pueblo, como comunidad, debemos seguir trabajando por cada uno de nuestros vecinos. Nosotros estamos nada más que un tiempo en la gestión. Yo siempre recuerdo cuando leo las crónicas de nuestros abuelos, bisabuelos, todo el esfuerzo que ellos hicieron. Nosotros debemos agregar un grano positivo, dejar algo para nuestros hijos. Somos nada más que unos pasajeros administradores de este momento, de esta circunstancia. Muy bien. Yo solamente pido llegar a los 150 años de la llegada de los alemanes del Bolga a la Argentina. Estamos 143, falta poco. Estamos muy cerca. ¿Y qué edad tenés vos? Bueno, hay cerca de 60. ¿60? Ahí. Yo voy ahora a cumplir el 71, ahora va a ser entre poquitos. Espero vivir unos añitos más. Sí, claro que sí. Yo creo que va a ser importante para la comunidad y para la puerta de la Argentina que nuestra comunidad haya llegado a estas tierras. Creo que enriquece a la Argentina mucho y a la provincia mucho y a toda esta región. Claro. Y 150 años me parece que va a ser 150 años de buenos aportes. Yo compartía con mis compañeros con todos los otros días una reflexión que decía los primeros 50 años fueron muy buenos en la comunidad. Los primeros 50 años de mucho crecimiento. Tengo familiares que estaban festejando en Valle María los 50 años. Llegó el gobernador, el monseñor Dobler, un tío mío, mío, este era doctor, el obispo y diputado. Fue un festejo y toda la región estaba en crecimiento años 28, 1928. Después vinieron 40, 50 años medios para atrás. Donde mucha gente también se fue. Se fue a Buenos Aires, el campo valía poco, los productos menos. y ahora siento un análisis digamos del 75, 80 para acá venimos otra vez remontando toda la región. Y bueno, ojalá que la Argentina también siga para adelante y nosotros pienso que como región, como municipio, como pequeña comunidad siempre estamos para aportar y dejar que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Muy bien. Que no pasemos en vano. Muchas gracias. A usted, Fernando. Hasta pronto. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias.